¿Qué onda porcos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a hacer un desempaquetado, o sea si notan mi voz media pendejona, así como de... me siento como el pingüino este de Toy Story al que se le descompuso el silbato, así me siento porque mi pinche voz está media idiota ahorita, porque me dio la peste, ya ven que la peste ahorita anda bien fuerte, le dio el bobe esponja cabrón, no mames, yo creo que ese wey fue el pinche principal, el wey de que contagió a todos los demás, bueno este, les decía vamos a hacer el desempaquetado de un foco solar, este foco incluye, bueno este paquete incluye un foco solar, o sea recargable, es un pinche poquito, como lo vi en la imagen, así digamos que LED con una batería ya incluida adentro y aparte trae un panel solar, 6 volts, el amperaje no, 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 lo desconozco, pero va de traer como de poquitos, 100 mil amperes y bueno a mí se me hizo barato, o sea, esto costó 158 pesos, porque si hay, algunos de ustedes saben, el puro panel, si vas y lo quieres comprar, te vale de barato 100 pesos, el puro panel bueno, ahora tengamos en cuenta el envío, el envío y el foco, el foco, lo que es el foco, lo que te ilumina, que más, nada más ahorita lo vamos a desempaquetar y lo pongo por aquí al wey, esta vez me lo mandaron bien envuelto, ay wey, ya muestre mi dirección, a ver si no se ve, creo que no, porque es de bien pinche baja calidad mi video, vamos a desempaquetarlo al wey y a ver que trae, bueno como no encuentro mis tijeras, voy a cortar el paquete con esta cegueta que me encontré, que tiene filo, creo que le sacaron filo por ahí, este, y bueno este, yo pensaba ahorita que estoy cayendo en cuenta, que los paquetes estos, los metían en esta bolsa, ya en la paquetería, pero o sea, tal vez no, tal vez me estoy equivocando, pero como que me confundí un poco, en el mensaje del vendedor, me dijo no, pues le puse una cinta, y si esa cinta está violada, no se lo recibas, y pues esta cinta, o sea, se refería a esta cinta que dice frágil, y o sea, ahorita no, no estoy, yo estoy acá en duda de si las meterán en la paquetería o el vendedor ya tiene de estas bolsas, bueno pues vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, corta muy bien esta porquería, ok, bueno es todo, viene envuelto en un pedazo de cartón, dentro viene una caja, vean, aquí se, se puede ver, el foco, y el pan, el que les digo que vale de, de mínimos 100 pesos, o sea, en otros no encuentras más baratos, aquí están las especificaciones, modero, producto, lámpara, cantidad de 1, no, etiquetado para su venta individual, no salto por niños menores de 3 años, atención, utiliza bajo, vigilancia de un adulto, importación, ok, bueno no trae muchas especificaciones, aquí están las demás, eh, lástima que no sepas inglés, pendejo, ah, rayos, maldita Dora no me terminó de enseñar bien, vamos a destaparle, ok, ok, se vino todo, ya es todo, la basura, bueno pues el foco se siente, de una calidad, pues normal, tampoco es súper resistente, pero tampoco se siente chafa, a ver, ok, ahorita trae batería, ok, esa luz es cordial, eh, cordial, cordial, la luz es como una linterna que yo hice, por si se quieren hacer una, más o menos una, darse una idea, de cuanto al usar, hice anteriormente una linterna, de, ¿cómo se llama esta?, de un foco LED, pero solo que el otro, solo usa 6 LED, y este trae 3, 6, 9, 10, 11, 12 LEDs, aquí trae un ligero putazo, si se alcanza a ver, o sea, está medio roto, no sé si sea la placa, a la hora de romperlo, trae una resistencia, no sé de cuántos ohms, porque pues no, tampoco le sé calcular, y una batería de ácido, de plomo ácido, no creo que es de litio, es de plomo ácido, no, está, está novedoso eso, creo que vamos a destaparlo todo, vamos a ver qué trae aquí, espero y traiga un controlador de carga, ahorita voy a ir por un desarmador, pero por lo mientras, vamos a checar este otro, vamos a quitarlo, no, bueno, bueno, es un panel solar, aquí dice, las especificaciones, no sé si se alcanza a ver, bueno, a simple vista tampoco se alcanza a ver, es de 1.5 watts, 6 volts, y nada más, el que yo compré creo que es de 1 watt, o 2, no recuerdo, trae una patita para sostenerla, que está dura para sacarla, qué pedo, ahí está, esta es para, ah, que la viera, para ponerlo así, trae un plastiquito protector, para que no se raye, si es como de 100 mil amperes, yo compré otro igual, solo que ese no venía en caja, qué tendrá aquí adentro de la caja, no sé, espero y no tenga nada, no, no creo que traiga algo, porque pues no, no se siente, no sé por qué, pero siempre que compro este tipo de cosas, me da curiosidad por destaparlo, por ver qué tiene dentro, me da curiosidad de saber qué voltaje tiene esta batería, es de 4.26, 27, entonces eso quiere decir que son como las baterías normales de litio de celular, como las que trae un celular, este, bueno pues ya le quité el tornillito, y pues aquí dentro, rayos, qué simpleza, voy a ver si se puede sacar, pues no trae ningún controlador de carga, únicamente trae, el interruptor de apagado y encendido, un foco, que sirve como indicador de que está cargando, una resistencia para el foco, me imagino, porque el panel da 6 volts, y este diodo rectificador, me imagino que es porque este no lo ha de traer, o sea, este ha de traer simplemente dos cables así salidos, o sea, soldados y a este, y entonces eso quiere decir que rayos, este, probablemente me dure, pues de mucho un año por el controlador, que no lo trae, me ha tocado descomponer muchas baterías de este tipo, por no ponerle controlador de carga, pero pues bueno, así viene, ni pedo, ahorita voy a hacer las pruebas, de cuánto dura encendido, encendido, eh, en la publicación decía que más o menos unas 4 horas, de ahí en adelante ya el, la iluminación se iba a ser más débil, y para cargarlo pues no decía, no decía cuánto tiempo, en cuánto tiempo estaba cargado, ni nada, pero o sea, el controlador de carga no hay bronca, porque pues yo tengo uno, bueno tengo, todavía de la vez anterior que compré, me sobran como, no sé, un chingo, como 10 más o menos, bueno y pues efectivamente no trae nada, pero si trae su diodo rectificador, lo trae en el negativo, o sea, prácticamente, o sea, casi siempre, la mayoría lo traen en el positivo, o sea, pero este tiene que estar al revés, pero o sea, es igual, es lo mismo, yo me imagino que el diodo que trae acá, lo trae en el positivo, tal vez, pero o sea, no, no, no encuentro el sentido de para que dos, o tal vez, como va directo, tal vez es para que esto, no, pero no, bueno, no lo encuentro sentido, pero pues por algo lo ha de traer ahí, bueno y este, también de las otras estupideces que hago cuando, cuando me compran algo, es checar el voltaje que, que les da aquí, por ejemplo, ahorita quiero checar que voltaje recibe, recibe unos diodos LED, las rayas no puedo, bueno, no creo que se alcance a ver, pero están recibiendo 3.14, que creo es lo normal, la luz son buen, eh, si, si, la luz son buen, la, lo que voy a hacer prueba ahorita, no lo van a ver en el video, pero voy a hacer prueba de cómo, de cuánto dura, de cuánto dura recargándose, qué pasa si la batería está completamente cargada y, y aún así lo pongo a cargar, la batería baja a 3.7, 3.75 cuando, cuando lo enciendo, o sea, si se baja un buen, mi tirada era, al comprar este, eh, tengo un panel roto de 12 volts, o sea, pero aún sirve, aquí está, le puse ya un, un, este, regulador de voltaje 7805, que baja el voltaje a 5 volts, y, por lo que, este, por lo que sigue es cargar esta, esta batería de litio, pero este si tiene controlador de carga, aquí está, por eso tiene esta entrada micro USB, era ponerlo a cargar con este panel grande y, pues, este, ya no darle uso, o tal vez sí, puentearlo y, pues, que los dos le ayuden a cargar, pero, pues, como no trae controlador de carga, no se puede, si le podemos, este, poner uno adentro, pero no sé si, no sé si afecte en que cargue más rápido o cargue más lento, bueno, ahorita voy a hacer la prueba, a ver qué, bueno, pues, ya le quité el plástico al panel, porque, una vez, bueno, al anterior que tenía, le quise dejar un plástico que tenía, y, lo que pasó es que, al transcurso del tiempo, con el sol, se le pegó, y, pues, o sea, se quedó ahí para siempre, ya, ya no se puede quitar, está dando 682 en circuito abierto el panel solar, ahorita lo vamos a conectar, a ver qué, pues, ya conectado el foquito, pues, da buena potencia, o sea, algunos, este, no prende mucho, aunque sea rojo, que es el que menos consume, como que no da mucho, entonces, vamos a ver qué, cuánto voltaje tiene aquí, es que no lo puedo hacer con una pinche mano, vale, ferja, o rayo, bueno, ahorita ya está, y, en la batería está en 4.63, 3, como pueden ver, conectado al sol, no sé si esto le afecte, yo creo que sí, pero, pues, no sé, pues, así viene, vamos a ver cuánto nos dura, este, pues, ahora sí, que cuánto nos dura funcionando, porque, la verdad, no creo que, no creo que aguante mucho, bueno, güeyes, este, hasta aquí el video de hoy, espero y me duren buen esa de pinche poquito, ahorita lo estoy usando aquí abajo, como pinche iluminación, tengo mi pinche linterna de estas barras LED, pero, pues, no saben, una iluminación extra, pues, está bien, este, bueno, mi tirada, como les decía, era poner un foco, una batería de litio, yo pensé que traería una de litio, pero, me sale con la sorpresa de que trae, pues, esta de ácido plomo, plomo ácido, como se le diga, esta batería, la he visto anteriormente, en linternas, de estas, que se recargan directo a la luz, pero, sólo traían cuatro LEDs, y, pues, sí, su durabilidad era buena, y, pues, tampoco traen controlador de carga, la neta, es que no sé, les aclaro, no soy experto en baterías, ni nada de este estilo, pero, la neta, no sé, por qué no traigan controlador de carga, pues, yo digo que no les ha de pasar nada, pero, pero, pues, bueno, hay que, lo que tengo que hacer ahora es ponerle un poco de ácido, de ácido para batería, de vez en cuando, cada, no sé, dos meses, para que no se seque, y me dure un poco más. Pues, qué les quería decir, hasta aquí el video de hoy, si quieren, si quieren, sólo si quieren, se pueden suscribir, o sea, no vayan a salir como un güey apenas, o sea, es una pinche anécdota, que me dice, no, pues, hablas pura pendejada, güey, pero, aún así, el pinche YouTube me sigue recomendando tu canal, dice, no, no es que te lo recomiende, güey, sino que tú, si ves el video de alguien, o sea, esto va por si a alguien le pasa algo similar, si tú ves el video de alguien, YouTube después, en tus pinches videos sugeridos, o en la página principal, así cuando tú entras, con tu cuenta, o ya sea, que se haya guardado tu historial, te recomienda más videos de el canal que ya visitaste, no es únicamente el mío, sino de varios, o sea, pero si no quieres que te siga pasando eso, lo único que tienes que hacer es agarrar y ponerle, no me interesa este video, ya, ya eliminándose eso, o sea, el video se quita y ahí te aparece otra opción de, cuéntanos el motivo, y tú puedes apachurrarle, no me interesa nada de este canal, o sea, ya sea el mío o el que sea, y ya nunca más te vuelven a aparecer cosas de ese canal, videos de ese canal, o sea, por si lo quieres hacer, para que no lo hagan de pedo, o sea, tampoco sean pendejos, ya hasta aquí el video de hoy, porque me siento de la chingada, la peste no se me quita, y es lo peor del mundo, hasta luego perro se lo lavan.